Pepe, de Alves, de Pepe a Alves. Es una cámara súper lenta, ¿de quién es? ¿La imagen de...? ¿Hemos ampliado la imagen, correcto? Vale, vale. ¿Hemos ampliado la imagen? ¿Me decís? Venga, pues para adelante. Sí, esta es la imagen ampliada para ver cómo llega, si llega a tocarle. A ver. ¿De qué manera? Balón. Balón. Y el otro expira la pierna y ni le roza. ¡Ni le roza! ¡Venga, va, hombre, da! ¡Ni le roza! Oye, no toca la pierna. ¡Ni le roza! No le da, quita la pierna. Y mira la pierna de medalla. Se aparta, se aparta, se aparta, señores. Es juego peligroso. No llega a tocarle la pierna. Pero no le toca. No le toca la pierna, ni le roza. La aparta y no le roza. La aparta y hace el esfuerzo. Joaquín Ramos lo ha explicado muy bien. Es juego peligroso, amarilla. Si es de cajón. Es una discusión. De verdad, el fondo norte se quedó callado. No, no, es que... No, no, es que... Lobo flipa. No toca. A ver, Lobo. Es que no toca. Pregunta. Vamos, por favor. Vamos de uno en uno. Lobo. No toca. Pero en el campo parece que le... Ah, está bien. Está bien. Está bien. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Le toca o no le toca, Kim? Juego peligroso. Cristina. ¿Ves? No, no, no. Es que pide la respuesta. No, quiero ver otra toma. Otra toma. ¿Otra toma? ¿Otra toma? ¿Hasta que le toque tú vas a seguir pidiendo tomas? Claro, claro. Vamos a... Son otros los expertos. Sí, sí, sí. 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 De momento así. De momento así. De momento así. ¿No tiene por qué haber contacto en la plancha en el fútbol? Ah, bien. No tiene por qué haber contacto. ¿Y son rodillas? Si no pasa nada. Decirlo. No, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mira, mira, mira. Kim tiene razón. Tú entras con la pierna así, aunque no toques. Es amarilla. Pero es amarilla. Es amarilla. Decirlo. Pero no puede ser roja si no le tocas. Claro. Que entendamos eso, ¿no? ¿Se puede mentir? Amarilla, sí, quita la plancha, pero roja si no le tocas. ¿Quién está avergonzado? Ellos están avergonzados. Si no quita la pierna, te digo que hay un problema. Ellos están avergonzados después de ver esto. ¿Se han quedado mudo? Así, el gol de Messi no lo han dado en Argentina. ¿Quién? No es malo.